...en diabetología. Doctora, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Cristian, a tus compañeros y a toda la audiencia. Gracias, doctora, por atendernos. Estamos un poco preocupados por esta situación que se genera con la falta de insulina en el Hospital de Coronel Oviedo, quinta región sanitaria, y queríamos saber cómo puede afectar esto a los pacientes diabéticos no estar aplicándose este medicamento. En realidad, la diabetes, dependiendo del tratamiento que esté recibiendo el paciente, la insulina puede ser indispensable en los pacientes tipo 1, que son insulino-dependientes, que no producen insulina en su cuerpo, necesitan sí o sí aplicarse su insulina, porque es parte de lo que necesitan para poder controlar el metabolismo y seguir viviendo. En los tipos 2, muchas veces también requieren de insulina, pero también pueden medicarse con antidiabéticos orales. Cada caso es diferente. El paciente que está en tratamiento con insulina no debería interrumpir ese tratamiento, ya que una interrupción en el tratamiento va a causar una descompensación y un mal control tabólico que cuesta muchísimo llegar. Realmente, el que está usando insulina no puede estar sin su insulina, Cristian. Eso quería justamente confirmar, doctora, porque sin querer generar polémica, ayer nosotros teníamos la versión de un médico del hospital de Necesidad y los que no están teniendo insulina ahora le podemos ver a un tratamiento alternativo. Yo, honestamente, hasta donde sé de esto, el insulino-dependiente justamente se llama insulino-dependiente por eso, porque depende de eso su tratamiento. Cada caso es diferente. Cristian, es importante entender que hay pacientes que no tolera la medicación vía oral, ya sea por una insuficiencia renal o por un control tabólico muy malo. Hay unos niveles de la hemoglobina glicada que tienen medicación de insulina y que se debe utilizar ese tratamiento. O sea, cada paciente es diferente. Hay pacientes que necesariamente tienen que utilizar insulina porque tienen otras complicaciones que no permiten la medicación vía oral. Hay otros pacientes que, sin embargo, utilizan su insulina como coayuvante de otro tratamiento vía oral. En esos casos podría estar unos días probablemente sin su insulina, con su dieta y su medicación vía oral, pero tampoco puede interrumpir mucho tiempo porque por algo se le indicó esa insulina. Probablemente el control metabólico es malo. Ahora, doctora, ¿cuánto tiempo un insulino dependiente puede estar sin aplicarse este medicamento? Y te pregunto esto de manera específica porque hace exactamente un mes que algunos pacientes no están recibiendo ese medicamento. Algunos pueden comprar en farmacia o algo así o conseguir por otro lado, pero otros no. Entonces, ¿qué complicación podría traer esto? Aparte de la muerte misma, ¿verdad? Realmente no estoy al tanto de qué insulina son las que faltan porque hay varios tipos de insulina, Cristian. Yo no estoy actualmente en el programa de diabetes, no estoy al tanto de qué insulina son las que faltan. Yo tengo entendido que para los diabéticos tipo 1 al menos se está garantizando La insulina NPH es lo que nos dice, doctora. Y la insulina NPH es una insulina de acción intermedia que utilizan uno como los tipo 2. Un paciente que no se aplica, supongamos que tiene una glicemia, mantiene una glicemia de 300, 400, no se aplica su insulina, en unas semanas se va a descompensar si no se aplica. No sé si realmente se puede suplir con otra insulina, no sé si hay ahora insulina mixta, no sé si hay otra lapicera, o sea, sí se puede suplir con otra insulina, pero probablemente no con un antidiabético oral. No sabrías el caso particular de lo que sucede en este momento en el programa, pero tengo entendido que por lo menos a los tipos 1 se le garantiza siempre, Cristian, no estoy al tanto y no quisiera pecar irresponsable al emitir una opinión al respecto. No, no se le garantiza a nadie ahora mismo. Y digo con conocimiento de causa, primero porque yo padezco esa enfermedad y conozco a otra gente de mi entorno familiar y están comprando de otro lado o tratando de conseguir otro lado, doctora, por eso te estoy diciendo. Ahora, te cambio un poco de tu rol médico a tu rol administrativo porque fuiste directora de la quinta región sanitaria, doctora. ¿Este programa depende del hospital o de la quinta región sanitaria? El programa nacional de diabetes es un programa del ministerio. El programa nacional de diabetes se instala en todas las regiones sanitarias y en todos los hospitales, centros de salud, hospitales distritales, unidades de salud familiar inclusive. O sea, lo que hay del programa nacional de diabetes tiene que llegar hasta el último centro asistencial del país. O sea, ese es un programa que tiene que llegar hasta el último ciudadano. Así es el programa. Depende del programa nacional de diabetes que tiene un encargado regional y que tiene un encargado en el hospital regional. O sea, tiene un encargado a nivel región, que es el departamento, y tiene un encargado también a nivel hospital. Y en algún momento cuando no hubo insulina en tu época, no sé si pasó esto mismo, ahora mismo no hay una información oficial, doctora, de qué es lo que pasa, de qué es lo que hay, de qué es lo que no hay y de cuándo va a haber. ¿Es ese el nivel de manejo en este programa nacional? Y realmente no. Yo tuve, no sé si llamarlo suerte, o la suerte de que nos faltó y la suerte de que me acompañaron personas durante la gestión, porque el jefe de programa es el que gestiona eso. No precisamente el director regional. El director regional tiene sus jefes de programas, el jefe de programa de enfermedades crónicas no transmisibles, que es el que hace la gerencia en aquella época, que era el doctor Fruto, un tiempo fue el doctor Cristian Vera, y son los que hacen los trámites con la gente del programa nacional. En aquella época sí hay épocas en que hay un desabastecimiento de ciertas insulinas, pero nosotros en nuestra época, no recuerdo yo que haya faltado por lo menos tanto tiempo y que hayamos tenido ese tipo de problemas. Eso también depende mucho del nivel central. Muchas veces se pueden hacer todas las gestiones a nivel regional, pero si no hay en el parque central, es imposible para el gerente regional conseguir esos medicamentos, ya que no hay. No sé si es que realmente la falta es a nivel del parque nacional, o sea, no sé si las licitaciones de esas insulinas cómo están, si realmente la desprovisión es nacional. Luego, si el programa es el que nos está teniendo, como te digo, no estoy involucrada actualmente en lo que es el programa y no estoy al tanto, Cristian, lastimosamente, pero esos son los niveles. Si a nivel nacional no hay, es difícil que a nivel regional pueda solucionar lo que a veces se podrían hacer, de repente es, no sé, hacer alianzas interinstitucionales, o ver la manera de salvar por lo menos esos que son absolutamente indispensables y que requieren ese tratamiento. Yo estoy actualmente en la red de atención de la diabetes en el Instituto de Provisión Social y gracias a Dios no tenemos en ningún momento desde que yo estoy tuvimos una falta de insulinas. Tenemos varios tipos de insulina, pero eso depende no solamente de la gestión regional y local, sino también de la gestión nacional. Néstor. Doctor, a saludarte, buenos días, Néstor Castillo, soy y en medio de esta precariedad, lo llamaría yo, ¿cuánto tiempo más podría un paciente aguantar, digo, en estas condiciones? ¿O tendrán que seguir, como a veces se dice, a la de Dios que es grande, doctora? Buenos días, Néstor, y realmente es triste lo que mencionabas, es preocupante y me siento absolutamente impotente y no sé qué responderle porque realmente es preocupante. Un paciente que necesita su insulina, si es que no hay posibilidad, que si el Estado no tiene la posibilidad de ofrecerle eso, tendría que buscar la manera, estrategias, o sea, a través de quién, qué podríamos hacer. Realmente es una situación no solamente de salud pública, sino social también porque afecta a más del 50% de nuestros pacientes. La diabetes es algo bastante frecuente y yo creo que todos, en cada familia, por lo menos hay un paciente diabético y de los cuales seguramente que todos conocemos y tenemos algún familiar que utilice insulina. Realmente yo no sé qué decirte, me solidarizo con esta situación, pero escapa a mis posibilidades de darte una respuesta porque no depende. Realmente el paciente no puede estar sin su insulina, que necesita insulina de aplicarse. Y no hay un tiempo, porque cuanto más tiempo deja de aplicarse, mayor es el riesgo de complicaciones y mayor es el riesgo de que esas complicaciones sean irreversibles y pueda tener un desenlace fatal inclusive. Al margen, evidentemente, de que un paciente que forma parte del programa aquí local, departamental, nacional, y nos daban la cifra de cercanas a 1.500 pacientes, digo, tienen la suficiente instrucción, la preparación sobre cómo utilizar el medicamento con el que hacen el tratamiento o algo elemental con las personas que padecen diabetes, que es la alimentación, al menos cumplir con esos parámetros de algún modo sería paliativo a la falta actual de medicamentos, doctora. Me sale muy entrecortado, Néstor, no te entendí muy bien la pregunta. No, que a pesar de la falta de medicamentos, si el paciente instruido cumple con una norma básica que es la alimentación, creo que paliaría mucho eso, doctora. Sí, realmente la diabetes actualmente se sabe y hablamos siempre en las charlas y capacitaciones que hacemos, el pilar del tratamiento es como un trípode que uno es la medicación, el otro es el estilo de vida y el otro es el estilo de vida con actividad física y el otro es la alimentación, así como bien mencionas. Ninguno de esas patas de la trípode puede estar mal porque si uno está mal, igual no funciona. Por más que un paciente se aplique toda la insulina que se le indica, pero su estilo de vida no es acorde a su patología y no se cuida, no hace una alimentación saludable o un estilo de vida saludable, por supuesto que esa insulina también va a ser insuficiente. Gracias a Dios actualmente cada vez se sabe más sobre la diabetes, cada vez se educa más sobre la diabetes y hay mucho por hacer antes de llegar a necesitar insulina. O sea, cuando llegamos a necesitar insulina, nosotros como salud pública, como gestores de salud, llegamos tarde y se está trabajando fuertemente en lo que es promoción y educación como para que todos aquellos que salen en el estadio de prediabetes puedan no tener diabetes y aquellos que ya lo tienen o que tienen una diabetes que todavía no necesita insulina o todavía no está con complicaciones, puedan mantenerse de esa manera, con un estilo de vida saludable, con una medicación adecuada, porque hay un medicamento para cada paciente, no todos los pacientes necesitan la medicación, el comportamiento de la diabetes es diferente en cada paciente, cada paciente tiene necesidades, requerimientos diferentes en cuanto a la medicación y a todo lo que hay que hacer. El tratamiento debe ser siempre multidisciplinario, no solamente el médico, sino que el médico, el nutricionista, el psicólogo inclusive, o sea, es un tratamiento multidisciplinario que requiere un abordaje integral y por sobre todo a las cosas una responsabilidad de los gestores de turno para que el abordaje sea de esa manera y por sobre todo garantizar la medicación que es algo demasiado importante. Que a veces digo también, doctora, si existiese medicación, se garantiza el acceso a ello. De vale también a veces son los esfuerzos, no digo que esté pasando, ni mucho menos que sea una generalidad, pero si uno lleva la medicación adecuada pero descuida esas dos otras patas del trípode, tampoco se tiene la efectividad de vida, supongo, doctora. Totalmente. Por eso es que se insiste mucho en que los pacientes con patologías crónicas, no solamente los pacientes diabéticos, ni hipertensos, los pacientes con sobrepeso u obesidad, puedan hacer ese tratamiento integral. No solamente se trata la diabetes, sino se trata todo lo que está alrededor y eso implica, por supuesto, una concientización importante del paciente, de los familiares, del entorno. Tener la accesibilidad no solamente a la medicación, sino que haya posibilidad de espacios para hacer actividad física, espacios seguros para hacer actividad física, no con desniveles, porque el paciente diabético a veces no ve bien y se puede tropezar, se puede caer y va a ser peor. Para garantizar que haya lugares donde se pueda vender alimentos realmente que pueda consumir un paciente con diabetes. O sea, hay varias cosas que se pueden hacer, no solamente desde la medicación, sino como una visión más amplia y una gestión, no solamente específicamente dentro de lo que son los hospitales, sino como sociedad en general y desde inclusive el área comercial, o sea, habilitar que haya, por ejemplo, negocios o comercios que puedan socializarse, que la gente pueda enterarse dónde hay alimentos que pueda consumir y que sea más accesible también, porque muchas veces, a veces esa es la dificultad que tienen los pacientes, no saben dónde hay para comprar algo saludable. Bueno, se fue. ¿Doctora? Ahora escucho. Bueno, no. Sí, ahora les vuelvo a escuchar. Ya cerrando ya la nota y agradeciéndote mucho por tu tiempo y por esta explicación didáctica de todo, doctora, creo yo, y esto es una consideración personal que quiero hacerlo contigo, creo yo que ante la ausencia de estos medicamentos la población diabética debe estar enterada para así, porque es complicado luego el desempeño de un diabético con el calor, con el frío, con la movilidad, alguno ya tiene el pie enfermo, irte hasta el hospital para que te digan no hay. Entonces creo que es muy justo y de mucha consideración hacia las personas con problemas, con este problema crónico de salud que se comunique y se informe que hay, que no hay, cuándo va a haber o cuándo dejó de haber. Creo que esa podría ser una ayuda bastante importante ya a los mal traídos pacientes que no pueden tener su insulina. Totalmente de acuerdo, Christian, pero ustedes podrían ser el nexo con el reto del hospital, la jefa del programa. Entiendo que hay gente encargada de esas áreas que pudieran darle esas respuestas que necesitamos. No, no, totalmente. Lo que estoy diciendo es que un mes después nos enteramos y eso es grave para los pacientes. A eso no me refiero que desde el momento en que no hay podría ser informada la gente. son 1.500 pacientes del programa, doctora. Son mucha gente y no se puede decir de un día para otro hoy vamos a hacer una recomposición de tu tratamiento médico a 1.500 personas. Y fíjate que son 1.500 personas del programa del hospital de Coronel Oviedo porque este programa está instalado en todo el departamento. O sea, en todos los hospitales distritales también tiene su programa de diabetes inclusive en las unidades de salud familiar. el 10% aproximadamente de la población tiene diabetes y ese 10% probablemente el 30 al 40% necesita insulina. Doctora, gracias por tu tiempo por estos datos y la recomendación es siempre estar cuidando la alimentación por sobre todo, ¿verdad? Así mismo. Un estilo de vida saludable, alimentación y actividad física. Así es, el triduo. Sí. Doctora Alice Ramírez, especialista en diabetes hablando con nosotros